Pero el llamado es a entender de que estamos viviendo un proceso muy, muy profundo, muy, muy difícil y que hay otras naciones que han pasado por lo mismo, mira. Sería interesante mirar ese... Pero claro, o sea, la reivindicación de derechos civiles durante la década del 50 en los Estados Unidos fue muy profunda y hoy día todavía Estados Unidos teme temas raciales, pero digamos, aberrantes, con abusos policiales, con reivindicaciones y movilizaciones en el Midwest sobre todo, que han puesto en jaque a las diferentes administraciones y que hoy día también enfrentan a un grupo importante que defiende el discurso del presidente Trump contra otros que hablan de la liberalización y la falta de segregación racial, por ejemplo. Te propongo algo para ir avanzando esta noche. La modernización del Estado, ¿de qué manera se hace un foco sobre la corrupción para que los dineros que cuesta recaudar bien impuestos sean bien utilizados? Ha sido parte de la discusión de esta semana a propósito de un nuevo foco de corrupción que se está investigando. Vamos a escuchar declaraciones de quien acusa a Bruno Fulgueri y de quien se defiende en una de las aristas de este caso que es el exdiputado Gustavo Fulgueri. Lamentablemente es así. Lamentablemente en Chile, en Chile las cosas se distorsionaron. La corrupción está establecida en Chile. Y toda la gente sabe que para que tú puedas trabajar con un estamento público tienes que entregar o aceitar a alguien. Hay que mojar. Hay que mojar. Pero siempre se ha sabido que en la administración pública suceden estas cosas. Esto no es... ... cuestión por esta denuncia. Es una cuestión que siempre ha existido, siempre se han sabido, siempre han habido rumores. Este caso que se investiga no solamente la participación o no de... Bueno, toca al ministro Palacio. ... de Gustavo Zbun, claro. Toca al ministro Palacio. Y congela militancia. Congela militancia en la UDI porque considera que la UDI le cree más a Gustavo Zbun que la versión de él. Le viene un terremoto al ministro Palacio esta semana por dos razones, ¿no? Una es como comenzó la semana con las declaraciones del contratista Fulgueri. Y le sigue el terremoto de Líne. Que también, no es corrupción, pero también, digamos, altera sin duda la fe pública con la distorsión en los costos de la electricidad que finalmente termina incidiendo en el índice del precio del consumidor. Y que no es la primera vez que ocurre. Y que derriba al director del INE y que... Y de ahí empezamos. Ah, ¿cómo pasó esto en el INE? Bueno, el INE es un organismo absolutamente independiente. No, depende del Ministerio de Economía. ¿Tiene auditoría externa? Tampoco la tiene. El INE arrastra desde hace muchísimo rato. Senso en adelante, problemas con cifras de empleo, diferencias respecto de la metodología de uso en algunos estudios. Entonces, terminemos con el tema de nadie supo, nunca me enteré. Y la defensa que hace ahí el diputado Abun también de que esto siempre pasa, me parece bastante impresentable, con todo respeto al diputado Abun. Pero no porque siempre pase quiere decir que eso lo torna positivo o lo hace admisible en el Chile de hoy. Además, ¿cómo es posible que sepamos qué pasa y no ponemos de verdad el dedo en la llaga? Aunque duela. A mí me parece que el reconocimiento... ...palacio, durante la rueda de prensa respecto al tema del INE, cuando se le pregunta por el tema de la corrupción en vialidad de la Araucanía, y él dice que el gobierno ya había puesto a disposición de la justicia hace muchísimo tiempo antecedentes que iban en esta línea, hace todo aún más grave, porque primero uno dice, me imagino, el ciudadano que está en su casa, no hay que ser muy inteligente para decir, bueno, ¿será el contratista Fulgueri el único? Primero. Probablemente no. Según palabras del propio Fulgueri, no es el único y más gente le ha dicho que bueno que lo dijiste. Probablemente no. ¿Será la Araucanía la única región? Probablemente no. Entonces empezamos nuevamente, como estas capitas de cebolla, desde más afuera hasta llegar a la manzana bien podría que está dentro. Entonces, me parece que el gobierno haga esa defensa de decir, bueno, efectivamente nosotros pusimos todos los antecedentes al Ministerio Público, que está perfecto, pero de espalda a la opinión pública de alguna u otra manera, hasta que el señor Fulgueri revela estos audios, no sé si fue él propiamente tal o los audios se filtraron por algún otro lugar, no lo sé, pero sí él ha contado detalles respecto de eso. Y que el señor Asbun salga desde el sur, que está entiendo sus vacaciones y que bueno, desde la óptica de su partido, de alguna u otra manera lo sostengan hasta que efectivamente la justicia llegue a algún tipo de determinación en esa línea, lo único que hace es minar aún más la escasa confianza pública que todavía el chileno guarda respecto a sus instituciones. José Antonio, también se tiende otra nube sobre esta situación, ¿no? Que así como muchos políticos dijeron, no la veíamos venir, yo creo que en el tema de corrupción, nosotros hace rato la venimos viendo. O sea, venimos hablando de corrupción en el aparato estatal, desde, por ejemplo, el caso que poníamos hace un rato MOP con el gobierno del presidente Lago y los acuerdos que se hicieron para tratar de darle sustento a un gobierno que se podría haber caído, con todo lo que eso podría haber implicado para una democracia que estaba empezando a dar sus primeros pasos. Pero todos hemos escuchado alguna vez que en alguna repartición pública hay que mojar a alguien para acelerar las cosas. Entonces, todos quizás hemos, no sé si todos, pero muchos habrán accedido en algún minuto a un actuario, un billetito para que aparezca una carpeta. No lo sé, porque hasta hace algunos años este país era prácticamente como Singapur. A eso voy, a eso voy. ¿Qué es lo que decían? Que los índices de corrupción en Chile nos ponían en rangos que eran fuera de órbita y era uno de los tantos mitos que se terminaba instalando. Íbamos metiendo la mugre debajo del tapete, de la alfombra, y ahora se movió la alfombra y nos dimos cuenta que la mugre creció, hizo una civilización ahí debajo, los bichos, y está la grande. Ahora el punto es, aquí quiero llegar, porque no quedarnos solamente en el diagnóstico, ya todos lo conocemos. ¿De qué manera nos hacemos cargo de una modernización del Estado? Ayer teníamos un panel de políticos, todos coinciden, ¿de qué manera modernizamos el Estado para que la distancia entre A y B, con la serie de intermediarios que permiten que aquí lleguen 500, y al final a B llegan 100, se disminuye, como el chiste de Bombofica, ¿no? La respuesta, algunos la tienen, digamos, yo al menos creo tenerla, no sé si estoy en lo correcto, pero es la que es difícil que el Estado se modernice a sí mismo, restando privilegio a quienes forman parte del Estado. Sí. Entonces, esa pretensión de que va a ser el mismo mundo político, el que se va a autorregular, el que se va a autodefinir, el que va a autodiseñar cuáles son los límites, yo creo que a la luz de lo que hemos visto, de nuestra historia reciente, es algo bastante ingenuo. Entonces, ¿quién? Una constituyente sería un camino interesante.